¿Qué es la consulta? Es un tema que ha atorado muchísimas las inversiones, aquí me han visitado mucha gente interesada en el sector minero como senadora y me han preguntado qué estamos pensando en el tema de la consulta, porque está pendiente una ley de consulta. Hoy nos basamos en el convenio 169 que establece claramente que hay que hacer una consulta. Es el caso de la termoeléctrica de Morelos, donde hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 03-2018, y hay varios amparos donde no podría entrar en operación, porque en el pasado se violó el derecho a la consulta. Y claramente tendría que haber una reparación del daño, cosa de la que no se ha hablado en este momento. Y la reparación del daño podría pasar por cancelar la termoeléctrica como se canceló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De ese nivel se puede dar la reparación del daño y las comunidades indígenas podrían ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que es muy importante que este tema lo abordemos, lo toquemos con mucha seriedad, porque es el mismo caso del Tren Maya. Ya hablamos de licitaciones del Tren Maya y no se ha hecho consulta previa, libre e informada. Entonces, puede correr el mismo destino la inversión del Tren Maya. Y es el caso de la industria minera, donde primero se otorgan las concesiones y luego se va a la comunidad a consultar. Y ahí está el caso de Wirikuta, donde una inversión se quedó atoradísima, porque jamás pudieron estas empresas mineras explotar. Entonces, sí creo que ahí me gustaría conocer su postura sobre este tema, que por supuesto que en temas de legalidad le da mucha certeza a las inversiones. Yo ahora voy a hablar como empresaria. Sí creo que hay un tema de desconfianza y tendríamos que asumirlo para poder enderezar el barco. Y esa desconfianza se generó cuando se paró el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y no se han podido recuperar los mercados, no tienen la seguridad y la certeza de que esto va a caminar. Y esa confianza la tiene que mandar el presidente. Con este Senado, yo quisiera que se llevaran la idea de que les queremos ayudar, de que aquí no hay una oposición. Lo demostramos con la Guardia Nacional y lo podemos demostrar. Digo, en diciembre pudimos haberles ayudado con la compensación fiscal y no cometer el error que se cometió. Estuvimos poniéndolo en las reservas, la oposición se cerró y pues eso también ha generado un problema para muchos empresarios honestos, porque los que compran facturas entiendo que era contra ellos, pero fuimos parejos. Entonces esas cosas no mandan un mensaje de certeza a los inversionistas y lo pudimos haber dialogado entre nosotros y haber evitado lo que ahora se está tratando de resolver de otra manera. Entonces, el tema sería, pues uno, la postura. Y hay un tercer tema, que es este decreto en materia de la industria textil, donde se van a poner aranceles de importación y se cerró la manera electrónica en la que se obtenían los permisos. Yo me supongo que también había corrupción, como todo lo que pasa, pero ahora resulta que la corrupción está en otro lado porque te lo tienen que entregar físicamente. Antes era electrónico, te dabas de alta, lo obtenías, y hoy la corrupción se está dando porque la gente que tiene trailers parados, contenedores parados, que tiene que pagar almacenamiento, no está pudiendo obtener esos permisos y ahí vamos a tener un problema también serio. Y en ese sentido, pues habría que ver cómo rehacemos la industria textil, porque desafortunadamente hace 20 años que se tronó y a lo mejor no puede ser tan de la noche a la mañana, tiene que ser paulatino. Muchas gracias.